Un loco te ha llegado, como siempre acompañado, fama y guampa a mi lado Hoy tumbando a las chavalas, que me vengan al frente, a boco no la sabe, 23, 27 Tres soldados preparados, listos pa' la batalla, tuya pinches culo, no se pasen de la raya Estrepeolosa pantalla, he ganado la medalla, y nadie me mueve al tumbar A huevo un locote, de la CDA, esto le gusta ahora va, con carnales a mi lado Vatos locos, marihuanos, con fileros preparados, para darles en la madre, a los que estén entrados Seas putos, ponganse truchas, ya llegaron, Simón, los más cabrones El guampa ha llegado, Simón a desmadrar, con el fama y el peludo, este jala a continuar Simón somos soldados, de los CDA's, calzones de algodón, Simón representando Tú los maricones, quítense de mi paso, porque no tengo piedad, que los tumbo y los desmadro Todos lo sabrán, a huevo hasta el hueso, Simón mi CDA, al que no le crea que se jale para acá Aquí los esperamos, siempre firmen los cuadros en el sur de la ciudad El fama y el peludo con el guampa, a poco existen más Piches ojetes, piches peludos, siempre seguro, esto es para siempre, guache en la gente Drenk, guapa y el fama, que se vayan a la perca Las pinches chavalas, te choleo con clinga CDA familia, causando la destrucción Pánico en tus sesos, salvo y mi oración En todo el estado, está todo controlado Piches malandros culos, los andamos buscando, calzoneros traen el mando Manías, putos, ya llegaron, Simón, los más cabrones El 232 viene fuerte, como siempre con destreza Pa' la gente vamos tumbando culones, que corren como puta La lacleada fue perfecta, te salvaste, hijo de puta Los calzones han llegado a demostrar que pichiperos Y en las calles nos rifamos con el gallo y el filero Simón, que tranza, corrisque como Leandro Los cabrones ya los buscan, vamos pisando terreno Con nosotros en la pela, somos duro arreglado Que en las calles ya presentan el estilo De este barrio, pensamientos bien locotes Que se ponen realidad, a la verga pinches putos Somos los que rifan, Simón, el CDA Por los barcos avionados, viendo la realidad Que tranza culeros, voy tumbando a las chavalas Con los calzoneros, peludos, guampa y fama Yo soy un londreo, de por vida te la sabes Y en todo este jale, bien truchado para el desmarco Y mi nombre ya lo conoce, representando el guero Y en toda esta jalea me apodan el pelonero Te topo, te agarro, te pego, te guacho al rato Y al agarro con el resto Pelones arreglados, listos para el refuego Nosotros no pensamos, actuamos de volada Su pinche puto barrio, una breve novatada Lo desea, y uno fuck y le vas Controlando el destino Guacho L, carnal, ya llegó la conecta Listo es para fallar, pura mafia de gangstas Ahora los pitucos, con el cartel hondrero Simón ya se la saben, feo T5-0 Puro yo lo maldito, sureño malviviente Rifando la Rosario, hasta la 27 Simón los CDS, aquí estamos firme La familia y surtrece, pa'l puto que le brinque Soleros desmadrosos, rifándole a las calles Los arenos babosos, más vale que se callen Chines un madre puto, ya saben quien controla Son acople de culos, disquetro en la pistola Con un pinche y loco de malandro Simón te tomo tu fera, tu vieja Yo no represento mi barrio Si traje por vida, Londres 27 Simón en la clica, mira Con un buen desfileros, andamos armados Y como saltados a la muerte, peleamos Yo lo bien tumbado, si te filiamos Si la estás cagando, no te perdonamos Matamos, enterramos locos Marihuanos, bajando avión Un chico de perra De tu boca, bro, nese Chines un perra madre De mozo y tres enegros Puto los pelamerga Los arenos culeros Aquí los CDS, los pintufos y feos Haciendo la conecta Con el cartel hombrero Chines un perra madre De mozo y tres enegros Puto los pelamerga Los arenos culeros Aquí los CDS, los pintufos y feos Haciendo la conecta Con el cartel hombrero I'm dead in life My heart feels pain It's lost a flame And I'm so insane Trusha with this crazy But I'm putting shit in your brain Rifando in the street Smoking weed Making beats Like you don't know, bitch Sonido cholero para todo el culero Que me busque bronca No más pa' que sepa que yo lo hago mierda Si es que me topa Le tupo la ropa Yo cupo la coca Yo cupo la yesca Con la cerveza Lo que piensa no me interesa Lo que busco es que mi estilo permanezca Cholo style is fine Esta rola is fine Para ti leva don't be blind 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 Chinga es un perra madre De mozo y tres enegros Puto los pelamerga Los arenos culeros Aquí los CDS Los pintufos y feos Haciendo la conecta Con el cartel hombrero Chinga es un perra madre De mozo y tres enegros Puto los pelamerga Los arenos culeros Aquí los CDS Los pintufos y feos Haciendo la conecta Con el cartel hombrero